muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial vamos a ver ese apartado nuevo que se llama reading list en el navegador del chrome vamos de una vez ya tengo algunos artículos que pienso leer y a veces queremos leer un artículo pero no tenemos ese tiempo para leerlo y queremos recordarlo en algún lugar cuando volvamos a buscar en nuestro navegador entonces vamos a trasladarlo a un apartado que dice reading list que es este apartado que es donde van a estar esos artículos lo vamos a enviar a ese apartado y lo vamos a tener ahí para leerlo en otro momento entonces lo primero que vamos a hacer para poner un artículo de esos allá en lo siguiente luego voy a quitar este que ya no es importante luego qué queremos agregar un artículo ya le damos clic derecho y le decimos añadir a la ventana de reading list luego que le damos ese artículo automáticamente pasa aquí y dice sin leer entonces para marcarlo como leído le damos aquí y si no queremos ese artículo ya ya leímos ese artículo le damos aquí y podemos agregar todos los artículos que queramos a nuestra lista a nuestra lista de lectura y como pueden ver tengo dos artículos y eso es sumamente importante para poder recordar las cosas que tenemos que leer y eso nos ayudará en el día a día a día es saber lo que leí lo que no leía cómo voy al día si estoy pendiente sí sí me falta algo y creo que eso es apartado de google es algo muy interesante y eso era todo lo que quería mostrarle amigos de youtube es un vídeo sencillo pero muy útil para el día a día de lo que nos gusta leer y tener artículo y mantener una secuencia de lo que estamos leyendo y de lo que no estamos leyendo hasta la próxima